De la vista calma, te van a ser puro Cuidarte con aplauso, tú matemos el orgullo Nación comodo de aflo, yo me escucho, yo me escucho Que no me estás contestando, mami el doble agua Porque te estás tocando, yo Ya yo le voy a llegar, yo llevo a tu raza Vale con una mamá, mi no está cansigando Como dice Que te, un lado Tu me pones como el tenere Que se pa' canto Que en parque las cosas te abierto, la puerta no Te de la vuelta, tu me pones como el tenere Argentina, Chile Y por eso, bebé Venga, stay back a un rato Que para acá la pasará bien No la pasará tan mal Y por eso, bebé Es que la gente no va a pasar